Pemex asegura que México está cerca de la autosuficiencia en combustibles, anuncia que el Sistema Nacional de Refinación se encuentra en rehabilitación y se prevé que para el 2024 se procesen más de un millón de barriles de hidrocarburos en las seis refinerías del país. Idalia se fortalece a huracán de categoría 2, con vientos de 155 kilómetros por hora mientras se dirige a la costa de Florida en el Golfo de México. Las autoridades piden a los habitantes evacuar sus viviendas ante una eminente amenaza de fuertes vientos e inundaciones devastadoras. El Fulham elimina al Tottenham en penales con gol incluido del mexicano Raúl Jiménez y asegura su boleto a la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra Carabao Cup, que se disputará entre el lunes 25 y martes 26 de septiembre. Ricky Martin confirma que prepara un proyecto musical al lado de Cristiano Dal. En Instagram, el boricua comparte una fotografía junto al cantante de Regional Mexicano donde detalla a sus fans. En Miami preparando algo que estoy seguro les emocionará.